hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que hoy ya estamos listos para irnos a un cerro que hace muchísimo tiempo queríamos conocer el cerro san cristóbal es por los comentarios es súper alto así que vamos a ver cómo nos va pero para eso me acompaña mi esposo y el día de hoy no vamos a ir a pie vamos a ir en bici así que vamos a narrarle todo el recorrido este es el ingreso del parque metropolitano aquí es no solamente es este para subir en cerros y no funciona la bicicleta sino hay zoológico hay este como se llama el teleférico el teleférico también hay unas pesidas enormes y unos parques muy hermosos para visitar así que vamos a tener mucho contenido para compartir de aquí del parque metropolitano así que por aquí vamos a empezar nuestra nuestra recorrida ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Yo siento que más me canso ¡Ay no! ¡Ya me metí en el este! Espera que me hay algún rongo ¿Para qué no agarras tú? ¡Suscríbete! 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 ¿Por ahí? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, pues! ¡Ale, en el caldo! ¿Vas? ¡Sí! ¿Vas? No, no, no! ¡No! No, no, no! ¡Lo voy allá! ¡Sí, pues! ¡Ale, a mí! ¡Lo está aquí! ¡Ah! ¡No! 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 vamos a tomar descansito necesitaba ese descansito saludar a la cámara, ¿estás bien? aquí me mando a subir estoy recientemente empezando me decimos recientemente empezando ya estamos en... ¿qué más está? pasé un metro para que lo cualitara vamos para cuatro miren una hermosa entrada por ahí acá hay un sitio para descansar y siguen subiendo la gente miren ahí como sube parece que se ve en caldo ¿no? pero yo creo que más es uno que cansa así y como más da vueltas, no avanza la verdad es que yo me he cansado más dando vueltas y vueltas que... que subiendo pero vamos a pasar un poco vamos empezaron subiendo tiempo, ahora para descansar ya si porque acá ahí siquiera avanzo algo si me canso lo bajo vamos vamos por la segunda parte miren de aquí se pese un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ¡Suscríbete! 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 ¿Seguro? ¡Suscríbete! ¿Aquí? ¡No, para sabe! ¡No puede ser que no venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Se lo haremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Aprovechar la... Lo plano Algo sin amor aquí Creo que es en el campo El campo Me gusta ¿Qué pasa? Un poco mi esposo Creo que se quedó No aparece ¡Vamos! 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 Este es Sector La Cumbre Estamos en Sector La Cumbre Ahí, mira Aquí está el teleférico Ahí le vamos a mostrar, mira, ahí va a salir Ahí vamos a subir, a nuestra próxima visita y allá va apareciendo el campeón Tres horas más tarde ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste? No, 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 no Hay la también Ya, ahora vamos a ir para acá In интересно En lo que descansamos Vamos a ir a ver allá hay que tener cuidado con ellos porque están bajando mira ahí hemos encontrado una un recreo esto está en la cumbre en la zona del teleférico el pozo se quedó allá el entrenamiento funciona bien ah que bacano esto ofrece el parque metropolitano mira ahí es el otro listo 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 Se mueve Me dio hasta mil fociñas ¿Está maciza? Lo bueno que quiero venir es que es gratis Bueno, nosotros hicimos la última, no sé si será la última Ya, vamos Ahora sí como que empieza la subida y vamos a bajar Como el alto A subir Noto porque es malo que me canso subiendo Ahí está bien Ahí subimos